En la pista, lote número 38, con 11 machos de levante, el peso total para ellos es de 3.060 kilos, el peso promedio para cada uno es de 278 kilos, procedentes de Puerto Boyacá a base de 7.500 pesos por kilo, pesados a las 6 y 52 de la mañana, lote número 38 ¡Gracias!